Juan Carlos Luján ¿Qué sostiene que se remite, por ejemplo, al caso de Venezuela, cuando se propuso el referéndum en Venezuela, bajo el gobierno de Chávez, que se puede prestar a suspicacias, que no dejaría un registro, digamos, en papel, en físico, de que se emitió la votación? Esos son los argumentos que van a persistir en contra de la implementación del voto electrónico. ¿Qué opina Juan Carlos Luján de eso? ¿Qué opina Juan Carlos Luján de eso? En mayo de este año, por invitación de la misma OMP, junto con unos blogueros aquí de la ciudad de Lima, cómo funciona el sistema. Y el sistema es bastante interesante. Tanto así que yo, de casualidad, lo registré en un video y lo puse en mi blog, ¿no? Es un video donde vamos a ver cómo un mismo funcionario de la OMP nos explica todo el proceso electoral donde, uno, no desaparece la tinta indeleble, no desaparece el holograma. ¿Qué es el holograma? El holograma ese que pegamos en el DNI para certificar de que no somos omisos y poder hacer nuestras transacciones normales. No desaparece el ánforo electoral y tampoco desaparece, digamos, el comprobante de votación, que es un papelito al más puro estilo del cajero automático. Sale un papelito, no es que uno haya votado con la máquina, que es una máquina con batalla táctil. Y lo introduces. Y lo introduces y queda como una suerte de respaldo. Yo no sabía eso, por ejemplo, fíjate. Y no aparece el nombre del votante. O sea, aparece que uno votó y por quién votó, pero no aparece mi nombre en ese papelito, ¿no? En el video pueden verlo, en el video está en el blog, como les decía, está juancarroluján.blogspot.com, lo van a ver ahí. No se aparece nada de eso. Por el contrario, para evitar el tema este de Venezuela que votaban a cada rato una vez que había terminado el proceso, ellos tienen un sistema que por ciertas tecnologías 100% peruana lo ha desarrollado Innova PUC, este grupo de la Católica, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El diseño fue hecho por la OMP, pero el desarrollo, la programación... Católica y San Marcos. Católica y San Marcos. Y además, la cosa más interesante, uno puede pensar, ¿y cómo van a ser zonas rurales, no? Este aparato va a funcionar, porque tampoco es una laptop, ¿no? Hemos escuchado que a unos hablaban de hacker, que internet, no, no. No, son equipos que tienen una pantalla táctil, ¿no? Con un asunto de módulo, y donde se le entrega una tarjeta con un chip, que es el que activa el sistema de votación. No es que el, digamos, el votante entrega el DNI, le dan esa tarjeta, activa, le devuelven, y con esa, luego el chip lee el código de barras, el sistema, y aparece el dato del votante, ¿no? Y ahí uno comienza a ver la relación y a elegir los candidatos, ¿no? Desaparece el sistema de voto, voto nulo ya no hay, pero sí existe el voto en blanco, ¿no? Pero no hay voto nulo, porque no se puede ya registrar. Y obviamente desaparece una gran cantidad de papelería, porque yo he tenido la suerte de ser miembro de mesa, y de las 10 actas que hemos tenido como miembro de mesa en Chorrillos, en el Colegio de Santa Teresa, en tres nos equivocamos, incluido el presidente. ¿Por qué? Porque eran tan grandes y tenían tantos campos para llenar en la parte de la firma de VE Digital, y además en dos hojas, dos caras, que llenábamos nuestra firma en campo equivocado, que era el personero. Lo hice yo, lo hizo el presidente de Médica y otra persona más, e incluso el agente de VE me dijo, no, pon una anotación al costado. No sé si esas datas habrán sido observadas, pero lo que nos da una idea de cómo se manejaron las cosas y qué cosas podemos evitarnos con este sistema electoral. Como todo proceso es absoluto, puede ser infalible... ¿Cómo quedan los personeros? Yo creo que los personeros van a tener que ser más inteligentes de lo que uno puede ver hoy en día, ¿no? Ojo que en este proceso electoral, por ejemplo, municipal, una cosa que más me extrañó es que solamente había personeros de un movimiento independiente y otro de un partido nuevo, como fuerza social. No había ningún personero de partidos tradicionales. Me llamó muchísima atención porque en la ciudad de Lima, y obviamente el personero, creo que es muy importante la presencia del personero en el conteo. Claro que todos estamos en base a la confianza, pero en el caso de este sistema va a obligar a que tengamos personeros preparados. Si vemos hoy en día que no hay legisladores preparados para hablar sobre un tema determinado como ese que es tan técnico, pues imaginémonos en el caso de los personeros, van a tener que buscarlos con lupa, ¿no? Porque definitivamente es una gran oportunidad más para los partidos políticos del trabajo proselitista que hagan. Ya no solamente es un tema ideológico, es un tema educativo. Te pones a tono con los tiempos. Claro, es un tema de oportunidades. Y formatizar a su militancia. Claro, porque es un tema de oportunidades. Si yo, por ejemplo, tuviera el Partido Blanco, pues eso me plantea un reto a mí. Y el financiamiento del partido por un lado, pero además que de repente yo genere mis escuelas de capacitación. Incluso hasta podría ser, digamos, un requisito para que dentro de la organización se haga carrera partidaria interna, ¿no? El tener una mínima formación en informática, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Definitivamente, en este caso, va a demandar que los partidos pues replanteen las formas como hoy conducen las cosas. Ahora, una preguntita. Digamos, ¿cómo quedaría el carácter anónimo que tenía antes el voto, digamos, con el sistema tradicional? Mira, de todas maneras se sabría, digamos, dentro pues de la información que guarda cada computadora, qué sé yo, se tendría conocimiento de por quién votó Juan Carlos Luján y por quién votó Ricardo Montalegro. El hecho de que la data está centralizada, pero tenemos que pensar también, por ejemplo, en la SUNAT. Tiene un sistema, el PETE electrónico, es fabuloso. Y nosotros confiamos en la SUNAT. Y la SUNAT maneja toda esa información y cruza información. Y sabe cuánto, al final, o sea, sea de otra joven independiente de planilla, ellos hacen un cruz de información y sabe cuánto está aportando el Estado. Y si detecta que hay algo irregular, salte al sistema una carta y me la envía a la casa automáticamente. Sea a favor o en contra del Estado, porque lo he gozado. De acuerdo. Porque obviamente tengo la ventaja de venir de, digamos, de la ciudadana a pie, ¿no? Sin darme la calle. Entonces, si confiamos nuestra información privada a la SUNAT... ¿Por qué no confiarla a la OMP o al jurado de las elecciones? Que no tengan los funcionarios adecuados, eso ya no es problema nuestro, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que actuar con la misma confianza. Ojo, no es solo la SUNAT, es la banca también. De acuerdo. La banca sabe de todos nuestros movimientos, sabe de todos nuestros préstamos. Es Infocorp, para ir más lejos. De acuerdo. Infocorp tiene todos nuestros... Si quisieran, alguien va, compra la información y saque y lo publica. Y ha pasado en algunos casos. Con el caso, por ejemplo, de la esposa de Caniotumala, que se reveló la información, las transacciones. Ha pasado. Entonces, obviamente, demanda competitividad de parte del Estado. Y hay un punto interesante. Creo que también la falta de información sobre el tema es porque la política de comunicación de la OMP, de Jurado Nacional de Elecciones, una vez más, de parte del Estado, ha estado cero, ¿no?, en comunicación corporativa. Porque creo yo, por ejemplo, en este caso, ellos han debido haber hecho, así como hicieron con nosotros los blogueros, han debido invitar a los congresistas, entregarles un CD. Mire, esto funciona así. Antes de discutir, y no hacer ridículo, porque realmente hacían ridículo, algunos cuando hablaban de las laptops, de la OMP, de la batería, otros hablaban ahí de que no había copia de las actas, otros hablaban de que no hay energía eléctrica. Y esos sistemas operan con una batería. En el video van a ver que no funciona, pero operan con una batería. Y no con paneles, o sea, con una batería de autos. Y hemos escuchado a altas autoridades hablar de que eso no funcionaría en zonas rurales. A mí me llama mucha la atención como periodista y como comunicador de que quizás la culpa no es la autoridad, pero creo que en su entorno hay asesores que tienen que estar permanentemente monitoreando y dando información, porque olvidan muchas veces que la información es poder. Hoy en día es más fácil. Antes, no hay que documentarte, sacar y el archivo. Hoy ya un par de clics y ya tengo la información, ¿no? A la mano. Juan Carlos, de acuerdo. Ahora dime una cosa. ¿Los miembros de mesa seguirían existiendo? La labor es... Como he sido miembro de mesa, me doy cuenta que la labor es menor. O sea, en realidad, el miembro de mesa ya, en ese caso no hay que firmar nada, prácticamente. ¿Pero los convocarían con voto electrónico a los miembros de mesa o ya no? Lo que nos explicaba de funcionar en la OMP es que habría fusión de mesas, ¿no? Podrían funcionarse tranquilamente dos mesas en un solo salón. Pero siempre se designarían miembros de mesa, digamos. Ciudadanos que, digamos, por sorteo saldrían como miembros de mesa. Sí. Ahora, yo creo que la salida gradual es importante porque... Acuérdense todos del cajero Ramón, cuando hicieron la campaña de Ramón, para que el perro no se acercara a un cajero de tren que va a hacer transacciones. Llegó a ti, a mí, Calamo, lo hacemos hoy en día, pero... Mi mamá o mi suegra o nuestros abuelos, ellos no. Ellos no se compran en esa cultura. Ellos incluso nos dan a nosotros la clave para que nosotros hagamos la transacción por ellos. No, no se animan al país. ¿No es cierto? Eso va a pasar también en el voto electrónico. Entonces, creo yo que habría que trabajarlo de forma paralela. O sea, quizás nuestros hijos, la siguiente generación, sí podrían hacerlo así. Por eso es que lo están planteando progresivo. Es lo más natural y lógico, ¿no? Y cuando hablan progresivo, ¿cómo es que lo van a hacer? O sea, ¿lo van a hacer por grupos de edades? ¿Lo van a hacer en determinadas circunscripciones del país? Yo creo que lo van a hacer por circunscripciones, ¿no? Capitales de departamento, en ese caso, ¿no? Ya. Es lo que, digamos, por... Todavía no está definido eso. No, no está definido, pero creo que lo más lógico sería capitales de departamento, ¿no? De acuerdo. Ciudades donde puedan desplazarse con ese tipo de tecnología, ¿no? De acuerdo. Y los partidos que tienen que hacer un trabajo muy intenso, ¿no? Muy intenso. Juan Carlos, me piden un pequeño corte y después vamos a regresar conversando un poco sobre cómo está avanzando la tecnología, la informática, sobre todo en medios de comunicación en el interior del país. Tenemos un caso emblemático en el departamento de Puno, ¿no es cierto? Así es. Regresamos, estamos con Juan Carlos Luján, experto en redes sociales y uso de la informática aplicada a la política. Regresamos.